Buenas tardes, hoy quiero interpretar para vosotros un arreglo que he hecho para guitarra sobre la tarantela napolitana. La tarantela es una danza en 6x8, es decir, es un compás binario de dos tiempos, pero de subdivisión ternaria. Cada tiempo se divide en tres. Se baila muy rápido y se hacía en el sur de Italia con la creencia de que cuando bailabas la tarantela expulsabas la locura que te entraba cuando te picaba una tarántula. También dicen que el nombre puede venir de la región de Tarento en Apulia, en Italia. Hay otras teorías que también defienden que el dibujo que tiene la tarántula en la barriga se parece a la guitarra y por eso es muy común que se toque con guitarra. Aunque la tarantela procede de Italia, mi abuelo me contó que cuando él era niño, aquí en Alcalá de Guadaira, que es de donde yo soy, una ciudad de Sevilla, él pudo ver como uno de sus vecinos, al ser picado por una tarántula, se pasó bailando más de 24 horas junto a un guitarrista que le tocaba al ritmo muy rápido para que él bailara y expulsara a través del sudor el veneno de aquella picadura, que tan peligrosa era. Y en aquellos tiempos, como no había tantos avances médicos, pues utilizaban este método para expulsar aquel veneno. Esta tarantela napolitana también os va a sonar mucho porque aparte de salir en muchos anuncios, también es la melodía de la canción Lucky 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 Me, que es una canción que hicieron posteriormente americanos, basándose en esta melodía popular italiana de la tarantela napolitana. Espero que os guste mucho mi arreglo, está también en 6x8, está en mi menor, he añadido mi propia introducción y algunos pasajes especiales. Si queréis aprender a tocarlo, podéis encontrar las partituras y tablaturas de mi arreglo en mi página web, www.paolohermosin.com, y os dejo abajo los enlaces hacia la partitura y la tablatura. Y espero que os guste mucho, podéis suscribiros, dar me gusta, comentar y compartir el link de YouTube, de arriba, con vuestros amigos y familiares si os ha gustado. Un abrazo desde Sevilla. 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 ¡Gracias!